María Ariadna Thalía Sodi Miranda nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Su padre murió cuando ella tenía 5 años, y su dolor fue tanto que dejó de hablar durante todo un año. Thalía debutó en la televisión en un comercial de refresco y al poco tiempo dejó sus clases de gimnasia para convertirse en actriz. Su segundo nombre se lo debe al libro favorito de su madre, pero su familia siempre se ha referido a ella como Yuya. No soporta el trash y el heavy metal, y es tanto su desagrado por estos géneros musicales que cuando los escucha se pone muy nerviosa y de mal humor. Su primer beso se lo dio en la guardería un niño español llamado Inaki. En su residencia de Nueva York mandó construir una casita que quiere decorar con los regalos y las cartas que recibe de su fans. A la fecha, Thalía sigue durmiendo con el ósito de peluche que le regaló su esposo, Tommy Motola, justo el día siguiente de haberse conocido. En ocasiones, cuando no tiene nada que hacer, se entretiene viendo alguna de las películas de Pedro Infante que tiene. Durante sus casi tres años de noviazgo, sin importar la ciudad en la que se encontrase, Tommy le envió diario un arreglo de rosas rosadas, las cuales son las flores favoritas de la cantante y actriz.